Desde Bogotá, Andrés Fabián Reguero Serrano busca a su familia que desde 2001 dejó en el barrio El Dorado al salir de allí con sus padres. En teoría es que ando en busca de unos familiares de los cuales hace muchos años, no sé de ellos, pues son la única familia que conoce mi mamá, son los hermanos de ella y pues hace poco investigando y investigando yo encontré en un anuncio en la vanguardia liberal de un hermano de mi mamá que aparece que se falleció porque vivía en situación de calle y todo eso es más o menos pues nosotros no sabemos de eso. Desde el 2004, 2005 más o menos porque fue cuando mi mamá fue y buscó a mi abuela que estaba muy grave enferma y nos la llevamos hacia otro país donde estábamos recibidos en ese entonces. La situación de la época los obligó a abandonar Barranca Bermeja y desde entonces perdieron el rastro de tíos y primos de quienes solo tiene viejas y pocas fotografías. Se llama Miguel Serrano Agudelo, es el mayor hermano de mi mamá, según lo que he investigado él vivía en Yondó, en Yondó, en Yondó. Y de mi tía que es la menor, la hermana de mi mamá la menor, se llama Beatriz Serrano Agudela, son hijos de Marta Agudelo Incapié y Miguel Serrano Villanueva. Andrés Fabián Regueros hoy tiene 29 años y busca a sus tíos Miguel Serrano Agudelo, Beatriz Serrano Agudelo y un primo que recuerda como Miguel Ángel Serrano. Y mi tía lo último que supo, que pude investigar, es que se encontraba en San Pablo, pero no sé si será verdad que está todavía por allá. Y de un primo hijo de Miguel Serrano, el de otro apellido, no sé, del muchacho, porque ya tiene que ser un hombre, se llama Miguel Ángel Serrano. Miguel Ángel Serrano, tiene que tener alrededor de 20, 20 y algo de años tiene que tener el muchacho. 320-269-6499 es el número en el que podrían entregar información de esta familia que Andrés Fabián Regueros Serrano desea volver a reunir.